Continuamos aquí en nuestra hora libre, señoras y señores. Estoy ya aquí con el único e inigualable Sandoval. Yes, Sandoval. Aquí estamos. ¿Cómo estás, hermano? Contento, contento de tener aquí mi primer disco como solista. Ya lo tenemos aquí, ya. Lo que te iba a preguntar es... ¿Qué raro un CD, no? 14 temas, 14 temas. O sea, es una chambota porque además Sandoval no solamente las interpreta, sino que las escribes, estuviste súper involucrado en todo el proceso creativo de la canción y del disco en sí. Cuéntanos un poco sobre esto. A mí lo que me causa problema muchas veces es elegir un productor para un disco. Porque siempre termino peleado. Pero no por soberbio ni por sangrón, sino cuando uno es compositor de sus canciones, cuando uno es ingeniero, es músico, es todo. Y llegas para que alguien te cambie completamente tu idea, pues te la están matando. Entonces, ¿para qué me quieres, no? Entonces, yo lo que le di a entender a la compañía de discos es que yo no necesitaba un productor, que yo necesitaba un ingeniero. Un ingeniero que me viniera a sumar, a pulir, a asesorar, a informar, a darme los elementos que yo necesitaba para hacer el disco. Pero la producción es mía, junto con Gustavo Borner, que es el ingeniero que yo elegí para hacer este disco. Entonces, ¿qué hicimos? Magia. Si yo quería llevar mi canción para allá, él me empujaba, ¿me entiendes? Entonces, llegué más rápido y llegué acompañado. Que eso es algo bien interesante porque me tocó, bueno, me ha tocado entrevistar a ciertas personas, algunos músicos que son independientes también, que también sin independiente que echan bota. Sí. Y dicen que siempre existe eso, estas peleas entre el método creativo, entre el proceso, entre a dónde quieres llegar con el disco. Incluso, por ejemplo, las personas que te graban un videoclip, luego no están como tan acorde con tu idea y este rollo. Y tú, como artista, como dices, además de interpretar, de cantar, de tocar la música, sabes ondas de producción, de ingeniería, yo no sé tanto de todas esas cosas que están detrás de la música, pero tú estás muy inmerso en eso. Entonces, quiero que nos platiques eso, de cómo fue que seleccionas a la gente para participar, porque además hay un DVD donde también hay una persona contigo y este rollo. ¿Cómo seleccionas tú a la gente con la que quieres trabajar? Sí, es el primer disco presentado en la historia de la música en formato documental. O sea, la gente cuando digo que saqué un documental, piensan que voy a hablar del proceso de mi vida y ya sabes, no, no, no. Es un documental de 7-11, del disco. Yo estoy hablando, te voy dando un recorrido por el disco, canción por canción, explicándote por qué la compuse, por qué la hice, el proceso de la grabación, el proceso de dónde estoy yo ahorita en la música, de qué trata la música y de qué va la música. Cuando me dicen, pero ¿por qué no hablaste de tu vida? ¿Por qué no voy ni a la mitad? Entonces, algún día ya haré un documental de mi carrera musical, de todo lo que ha salido, pero todavía la historia está por vivirla antes de escribirla. Las canciones, estos 14 temas, ¿crees tú en este momento que ha sido lo más personal que has hecho en toda tu carrera? No, no, porque desde la canción número uno de Lu hasta la fecha, todas las canciones son mías, son mías. Es mi alma, o sea, siempre ha estado reflejado de la misma manera. Mi parte mala en la música ha sido las decisiones malas de ver quién trabaja. Por ejemplo, yo te digo que para mí este es mi masterpiece, es un disco que amo, que defiendo y que voy a sangrar por él, pase lo que pase. O sea, si tengo que ir de puerta en puerta como político, decirte escucha mi disco, lo voy a hacer porque estoy enamorado de mi disco. De mi disco pasado, ¿no? Yo te puedo decir que mi disco pasado es un disco que odio. Ok. Que no me gusta y que yo les dije a todos los involucrados, no, lo saquen. Es el peor disco de mi carrera. ¿Por qué? Porque lo hicieron enfocado a personas que involucraron a mi persona de una manera en la que no quisieron entender ni conocerme como músico. Como músico maravillita. Querían hacerme artista, no llevar lo que yo tenía. Entonces, yo grabé esas 11 canciones del disco Deja que la vida te sorprenda, donde las violaron, violaron mis canciones. Ok. Y yo estoy como enojado en el Ministerio Público de Defendidos. Porque me hicieron pedazos mis canciones. Es un disco que a la fecha no lo puedo escuchar porque lo odio. ¿Es algo que te gustaría borrar? No borrar, volverlo a grabar. Ok. Porque las canciones son muy buenas. Lo que está mal es la guía y la dirección del disco. Y ese disco fue el que hundió mi carrera. Ok. Que fue un disco que quise que la gente se olvidara de Sandoval, que pensaran que yo me había retirado, que yo ya no estaba y no me dieron la oportunidad. Y justo cuando termina el proceso de ese disco, es cuando llega la música urbana, los DJs y la salida de Hipster. Muy mala etapa. Yo estaba frito. Frito y por eso la gente decía Sandoval ya. Y no, siempre he estado. Simplemente que no han sido los tiempos perfectos. Entonces, yo en el 2009 saqué lo que siempre soñábamos hacer con Aquí en Tu Siste Amar, con Loco Extraño, canciones que fueron hits porque me dejaron hacer un disco como yo quería. Desde el 2009 no he podido sacar un disco como yo quiero. Hasta hoy. Entonces, por eso yo le tengo toda la fe a este disco. Y ahora este disco que es una chulada porque, como les mencioné, además de las canciones escritas e interpretadas por Sandoval, hay un DVD que es súper personal también. El documental. También que además es todo el proceso creativo y también tiene las canciones ya cuando las estás interpretando. Sí, todo. Es un playback de las 14 canciones con mi banda de mujeres porque quiero hacer que las mujeres también se inclinen en tocar un instrumento para que sepan de dónde viene la música. Porque antes la música se tocaba, hoy se arrastra en un mouse o se le da doble clic en un app. Y pues bueno, saben que no es lo mismo. No es lo mismo. La música tiene que tener alma. Claro. Es como casarte con una muñeca inflable. No, pues no. Igual y para un cierto tiempo, ¿no? Pero no siempre. Sí, exactamente. No siempre, señores. Este disco marca, de alguna manera, este antes y después de Sandoval. ¿Hacia dónde va Sandoval? A permanecer. Mira, ya no soy pretencioso. Ya fui muy famoso. Ya fui muy famoso en el aspecto rockstar. Ya fui rockstar y me encantó. Estuvo muy divertido. ¿A quién no le encanta ser rockstar? No, claro. Fiestas, desmadres, chavas, todo. Todo padrísimo. Me divertí bastante. Pero me alcancé a salir a tiempo. ¿Por qué? Porque la fama es la droga más adictiva, más poderosa y más depresiva de la historia. Porque te hace meterte a un mundo de fantasía más peligroso que Narnia, que no existe. Todo es mentira. Todo, todo es mentira. Pero en el momento está cagado. O sea, está padre divertirse. Pero si crees que eso es un estilo de vida, te equivocas porque es muy triste. Es algo que viene y va así de sencillo, ¿no? Así de rápido y fácil. Y aunque estuviera todo el tiempo ahí, es muy vacío, es muy inhumano. Entonces yo aprendí a entender que yo me dedico a una carrera de canciones. Que me dedico a hacer canciones. Que la fama es consecuencia de mis actos. Y que yo voy a tomar y dirigir mi fama hacia el respeto y no hacia el glamour. Entonces, si yo creo que mi fama y esto me llega a dar un reconocimiento por el talento, el arte y la persona que yo puedo ser, prefiero eso. A que hacer de lo que pretendes. A que me quiera, prefiero que me digas gracias a que me quieras tocar. Ok. Eso es a lo que voy a. Este 711 ya lo podemos encontrar en todas las plataformas digitales. En todas, está en todos lados. En todos lados, para que lo chequen, para que lo escuchen, lo dediquen. Y de verdad, como dice Sandoval, lo sientan. Y pues, viva la buena música. Hay que diversificarnos. Quieren música, aquí hay 14 canciones, no solo un sencillo. Quieren mis orígenes, el verdadero origen de Sandoval, aquí está. Ya no hay más trampas. Así que te lo recomiendo, escúchalo. No te queda otra. Sígueme, platícame. Yo sí te contesto. Sandoval, hermano, muchísimas gracias por esto. A la orden. Gracias, hermanito. ¿Te late si continuamos con música? Claro, let's do it. Vámonos, vámonos con buena música aquí en Hora Libre. No te vayas.